Cerca de 10.000 personas fueron al Estadio León para ver de cerca a su nuevo ídolo. Amigos de la autopsia, un placer saludarles. ¡Espectacular! Así fue la bienvenida a Andrés Guardado en su nuevo equipo, el Club de Fútbol León. ¡Impresionante! Cerca de 10.000 personas fueron al Estadio León para ver de cerca a su nuevo ídolo, que curiosamente portará el número 17 en la espalda. Y les doy un detalle. Guardado debutó en Primera División con el 17 y ahora con León en sus últimos partidos como futbolista profesional utilizará el mismo número, el 17. Salió todo de maravilla. El propio Andrés estaba sorprendido de lo que hizo la gente para ir al estadio y verlo y escuchar sus palabras y enfundarse la camiseta verde por primera vez en su historia. Todo muy bien organizado por parte de León y con la consigna ahora de pelear, León tiene una muy buena plantilla, tiene buenos jugadores y se enriquece con la llegada de Andrés Guardado. Y me da mucho gusto que Andrés venga directamente de Europa a México después de 17 años de carrera en el viejo continente. Podría haber parado sin problemas en la MLS y él prefirió venir a México, claro, con el consejo de Rafa Márquez. Rafa, recuerden que también vino al fútbol mexicano con León y fue bicampeón, bicampeón del fútbol mexicano, el mejor defensa que ha tenido el fútbol mexicano en toda su historia. Ahora Andrés tratará de hacer algo similar con León. ¿Por qué no pensar en títulos, en ser un equipo ganador? Tiene muy buena plantilla el equipo de León y Jorge Bava sabrá manejarlos. Por cierto, Bava desde mañana tiene a su disposición a Andrés Guardado por si lo quiere utilizar contra el Santos en el próximo partido del campeonato mexicano de primera división. Fenomenal ha salido todo, espectacular. Andrés Guardado está feliz, se siente realizado, está sorprendido con el calor que le ha brindado la gente de León y es que es una plaza extraordinaria. El fútbol mexicano de primera división no se entiende sin un León importante y poderoso como ha sido en los últimos años. El León de Matosas que fue bicampeón, el León de la Chambriz, en fin, siempre tratando de montar planteles ejemplares para que la gente se divierta y, ¿por qué no decirlo?, para que la gente consuma el producto del Club León. Un equipo muy bien manejado por Jesús Martínez Burguía, un equipo con mucha personalidad, un equipo con muchos títulos, un equipo que es el actual campeón de la CONCACAF, un equipo que irá al próximo Mundial de Clubes de la FIFA, un equipo que tiene que competir contra los más grandes de México. León tiene que competirle a Tigres, a Rayados, a la América, a Cruz Azul, a Toluca, a Pachuca. Tiene con qué el equipo de León, y con Guardado aún más. Aumentan las posibilidades de éxito. Acuérdense de mí, el León con Guardado será un equipo muy interesante y muy complicado ganarle en el fútbol mexicano a partir de la próxima jornada. El Guadalajara, muy temprano, este miércoles, hace oficial el regreso de Javier El Chicharito Hernández. El hijo pródigo vuelve a Guadalajara. El Chicharito, sí, por fin se hace oficial. Chicharito será jugador de Chivas y el responsable de meter los goles durante el presente torneo. Hay que ver cómo está esa rodilla de Javier Hernández, operada de ligamento cruzado, y hay que ver qué tanto le aporta el Chicharito a las Chivas, tanto en la cancha como en el vestidor. Ser el líder del rebaño, ser el ejemplo para los jóvenes, ser un futbolista histórico, el máximo anotador de goles con la selección mexicana de todos los tiempos, vuelve a casa, vuelve a las Chivas, el Chicharito está de regreso, y esa es una gran noticia para el fútbol mexicano. El Chicharito vuelve, expectación máxima en Guadalajara. Amigos de la autopsia, soy André Marín, un fuerte abrazo, y estamos en contacto el día de mañana.